Hola, soy Carolina, él es Javier, especialista en videojuegos, y él es Sebastián, nuestro asfixiador de Pokémon Company. Y hoy en TeleGamers vamos a hablar del juego Danganronpa Ultra de Spice Gear. El juego Danganronpa Ultra de Spice Gear fue desarrollado por Nice America. Y Spike Chunsoft. El juego es multiplataforma. El juego está disponible para solamente las consolas PC Vita. La historia en sí se trata de una adolescente alrededor de 16 años, que es la hermana del protagonista del primer juego, ya que está en la tercera entrega, y ella vive encerrada en una especie de departamento. Y de ese departamento un día ataca un oso blanco con negro robótico, y la persigue, hasta que ella se va de ese edificio. La trama principal del juego va a que ella es secuestrada por unos niños que se hacen llamar la desesperación en sí, y ella después los tiene que derrotar. Son alrededor de 5 o 6. Después ella tiene que derrotar a los 6 niños, o 5, que tienen una especie de robot gigante, que se le llama mechas. Y en eso consiste Danganronpa Ultra de Spice Gear. Bueno, eso fue Danganronpa Ultra de Spice Gear. Lo pueden adquirir en cualquier tienda, solamente para PC Vita. Bueno, eso fue todo. Hasta la próxima.